Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento ¿Qué tal, qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Apex Legends Y hoy chicos os traigo un vídeo muy importante porque la gente de Apex ha dado marcha atrás al pase de batalla de la temporada número 7 Y lo ha querido volver a poner como en la temporada número 6 En cuanto a progreso porque yo me he vuelto a meter en el juego y sigue habiendo pues el sistema de estrellas que han metido la temporada número 7 Pero al menos en progreso han dicho que lo han vuelto a poner como la temporada número 6 Y que de hecho les gustaría revertir el pase, el progreso con el que se sube de nivel el pase de batalla a como estaba en la temporada anterior Porque había muchos jugadores diciendo que ahora el pase se tardaba muchísimo en subir de nivel Y la verdad es que se tardaba mucho más en subir que la temporada pasada Así que han dado marcha atrás, lo han querido poner como la temporada número 6 Y para compensar han regalado 10 niveles del pase de batalla a todos los jugadores del juego Es un cambio que me parece interesante, creo que ellos querían darle un enfoque distinto Para que el pase de batalla pues durase lo que viene siendo toda la season, 60 días Pero al final lo que nosotros creemos es subir el nivel cuanto antes para poder desbloquearte la King Doctain de nivel 50 La King Doctain de nivel 100 Y si tienes que jugar tanto tiempo para poder llegar al nivel máximo pues la gente se está quejando de esto De oye es que yo he jugado dos horas a la semana a la Apex Legends y es que los desafíos que habéis metido Tiene tan poca progresión que es que tengo que jugar muchísimas horas para poder llegar al máximo Así que Apex ha dado marcha atrás, ha vuelto a poner el pase de batalla como en la season anterior Y para compensar por las molestias ha regalado 10 puntos, 10 niveles del pase de batalla Por los comentarios podéis dejarme vuestras opiniones al respecto Si preferís el sistema de la season 6, si os estaba gustando el de las estrellas de la temporada número 7 Y solo quiero deciros que luego en el canal, bueno, va a haber un boxing de algo que empieza por P Y acaba por 5, no digo más Y que el domingo ya sí que sí tendréis vídeo del setup definitivo, el setup completo también subido aquí en el canal Así que por aquí os dejo una partida jugando con Horizon bien maja Espero que os guste muchísimo dejarle un like y vamos con la partida ¿Ha subido para arriba una bada? ¿Me ha metido en tu casa? ¿Rayo? ¿Mía? Sí, 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 le tengo, le tengo ¿Vale? Que despinza está el pavo, tío, va corriendo por todos lados Sí, porque va buscando felicidad Es sobre él va buscando Que es brutal que le he pegado a este, bro, me va a reportar, ¿eh? Eh, ¿no tendréis un fénix por casualidad? No, hombre Dejo aquí una... El Stardust Pero no tengo nada de curas Yo tampoco, tío Voy a llevarme el chaleco blanco, venga Yo voy con el Sentinel a ver si puedo quitar... ¿Dejo que hay una Mastiff? Bueno, voy con la Alternator aquí, alternando Yo voy con la francopeta Yo tengo una piña de abajo que había uno, Julio, una vez fuego ¿Ojo, zona? ¿De dónde? ¡Ay! Arriba uno Cracker, cracker, knocker Buenas El pusho coreano ¿De arriba, Sina, es el que está, ¿no qué? Sí Está el otro arriba también Con muertos ¿Cómo estás, tío, Sina? ¿Y vosotros sois jugadores de competitivo? ¡Uy, qué rico! Ya no, ya no Ya tenemos la juicia de que no Ahora ya no, tío Sina, a ver si nos carrileas un poquito, tío ¿Qué me daría vergüenza que una Horizon con 40 kills se estuviese carrileando? No, mentira Para una vez que mató a alguien Si no tienes que carrilear, que eres famoso No tienes que carrilear a la gente, eres malísimo Claro ¿Qué vienen? Voy, voy ¿Cómo, güey? ¡Ah, si está aquí, el mes! Muerto del tirón No pasa nada, vámonos ¿Dónde estaba el globo? Aquí Se estáis viniendo arriba ya ¡Yo ahora voy recto! ¡Ahora yo por ahí no paso! Ni de fly No llevo ni una pila ni un escudo ni nada Hostia, ¿lo puedes pillar? Oye, viene gente... Ah, no, tío Soy yo, soy yo, me estoy mirando Voy a venir aquí a lootear entonces para hacer el tiempo Y porque necesito cosas, no por otra cosa Tío, que me paso ¿Qué abusones sois, chavales? Que lo sepáis Están aquí, eh Vamos, vamos, vamos No me digas eso Vamos, Yuri Vamos, vamos, para allá Vaya, ya, aquí hay muchas cosas Que yo estoy looteando muchas cosas Uy, ven aquí, looteamos a los que lootean Vale, vale, vale Tengo lootear cajas, esa es la filosofía Vale, vale, vale Mira, tengo los movidos, Julio Va a empezar a pegar el cabeza Mira de la izquierda Mira de la izquierda 58 Estoy subiendo atajado ¡Ay, que me los van a robar! He rotado el pecho a uno Muerto Buena Sigo contigo, sigo contigo haciendo presión, eh Una bala a loba Tiro piñales si me puedo matar Ese, se ha roto, Isma ¡Viene un coche, viene un coche! Joder, pero hay gente ¡Bueno! ¡Oh! ¡Sácame si puedes! ¡Estoy llegando, eh! No, no, son Son, es que son más peña, tío No, cuidado, tenemos el portal a la derecha a otros, Julio Yo tengo última, T Tiro aquí detrás, eh Dos segundos Estoy Es que hay más gente que en la guerra Tiro cuatro, tío, aquí delante Madre, la gente que hay dentro Vamos para allá, chavales, se ha fiesta Puseamos, puseamos, puseamos Es una fiesta Es una fiesta, Sinoptic Bueno, ¿qué hago? Ahora otro más al fondo, eh ¿Dónde está la gente? Vienen los miguillos ¡Una guachón! ¡Una guachón! Otro, otro ahí, creo En la ventana, ventana Un poquito de lleva azul La madre del cordero, que de gente Y que de piña Así que de, que de ¡Uh! Este ha balado FPS Otra atrás, China Una bala Una bala, una bala No sé qué es esto El cacharro este La Horizon Está aquí, está la bala, eh Una bala literal, eh Ahí está Ojo, ojo, ojo Fácil ¡No me puedo creer que todavía no haya matado a nadie, tío! ¡Oh, pues lo siento mucho! ¡Apúntele bien! ¡Auxilio! ¡Auxilio! A ver, un momento Yo he grabado mi imagen ¡Ostia! ¡Publicar vídeo! ¡Otro vídeo! ¡Le he dado repit! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! ¡Hajajajaja! 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 ¡Hay algún ferio o qué? ¡Me mete esto bien atrás! ¡Toma! ¡Hay fenix de verdad! ¡Ojo te voy a hablar de antes! ¡Otro vídeo! ¡Ojo! ¡Hajajaja! 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 ¡Qué fenix, eh! ¡Hajajaja! ¡Publicado! ¡Me han chorizado ya! ¡Hajajaja! 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 ¡Necesito lootear! ¡No llevo nada, eh! ¡No, yo tampoco! ¡Nada de nada! ¡Otro fenix aquí! ¡Ahora no! ¡Ahora, Julio! ¡Ahora! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¡Después de que se ha looteado todas las cajas ¡Me dice que ahí hay un fenix! ¡Pero no! ¡Tres fenix! ¡Y yo curándome a Pililla! ¡No, yo coge otro fenix por ahí también! ¡Yo si que si! ¡Es que si! ¡Hajajaja! ¡Hostia! ¡Pero si hay una ulti de los ahí! Creo voy a dejar el longbow y voy a llevar ah- ahi por aquí ¿Guardada máxima? ¿No? Bueno, así voy a hacer la guardada máxima ¿Cuál es la guardada máxima? Ahora mismo una pizze ¡Me voy a poner aquí con cargador morao! hasta que me parta el dedo Y ya tengo la guarda de rojo No, pero pilla aquí en la ulti de la Logithius. No, no, es que no hay en la ulti, es de esas de la que me refería. Ah. Jefesita. ¿Qué tal para la Spitfire? Que nada, bro. ¿Estas así son? Muy bien. Como siempre, voy a hacer. ¿Sí? Vale. Sí. A mí me encanta, tío. Te escucho un coche, ¿no? Mira gente de derecha. Joder, me está rascando el oído justo, coño. Lo he visto por aquí tirarse un portal. Joder. Mira justo, lo he abierto. Ahora no, ahora, ahora, ahora. Vale, vale. Spitfire, hermano, hasta que me parta el dedo. Vamos. No he pillado ni la batería siquiera. Lo mato, lo mato, lo mato. Lo mato, lo mato. ¿Cómo va a ser eso? Se está cerrando la zona. Tiene que venir más gente, ¿no? Explotada. Qué asco. Spitfire, hermano. Pero si a la Spitfire no la han tocado, ¿no? A doscientas balas alguna la habrá dado tú. O sea, de detrás. Mira, se le mata al pavo encima, eh. Le mata al cuenca, eh. Cuando estábamos nosotros peleándonos en la de enfrente, eh. Ahí. ¿Nos vamos por aquí? Vámonos por aquí, si queréis. Pues sí, por rotar, eh. ¿Qué es eso? Joder, que no me llevo al fenix. Tirolina desplegada. Vente, Isma. O me pongo un portalito para poder... Vale, también. Coger la tirolina rápido con vosotros. Eh, sus amigillos eran Trihards, eh. Vale, pero yo tengo una x3 y una Spitfire. He matado como a doscientos metros al pavo. Han caído las balas para abajo y le da el último tiro en la cabeza, yo creo. Pues yo no podía lutear nada. Llevo mochila blanca, Julio. Yo le he quitado este todo en luz porque no tenía nada tampoco. Hemos matado a veinte tíos y no llevo ni una batería. Toma, toma, hombre. No, una si llevo, una si llevo. Una si llevo, eh. A ver, estoy ahí. Thank you. Quédatela, quédatela, quédatela. No le entras, eh. Vale, voy a quitar una pila a llevarme eso. ¿Nos pillamos globo o qué? Venga, vamos para arriba, vamos para arriba. Globardo. Si llevo Spitfire, o sea, yo lo que ve ahí me quedo atrás y 90 balas. Tic, 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 tic. 55 balas vais a escuchar todo el rato. Ahí tiene que haber. ¿A la casa del bug del sonido? Mira, están tirando un... Ah, no, es un... Sí, aquí se bugea el sonido. Se acerca un duplicador. Vamos a probar. Aquí muchas veces se bugea. Mira, plancho, octane. Sí. Se me ha enchantado. ¿Y tú por qué llegas más lejos que yo? Porque al bebé extraño nunca falla. Claro. Ah. He encontrado una mejora de arma aquí. Tenemos trucos de volar, señor. Me entiendo. Se lo pongo a las pifas en el tubo cargador. Claro, claro. Se lleváis chetos en el volar. Se lo pongo a las pifas en el tubo cargador. Ay. Un silencio. Revenan, eh. Ah, no, vale. Es el... El... El paquete ese, mierda. No, no. El paquete ese pestoso. Yo también me asusto. Pues nada, vamos a rotar. Hay un tío, hay un tío, hay un tío. He visto un tío, eh. 100%, 100%. No le saludamos, oigan. No le saludamos, oigan. A ver. El show de las pifas. Vamos, 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 vamos. Ya están escondidos. Sí, sí. El show de las pifas. Ponte por tanillo y nos metemos si tienes. Es que no tengo, no tengo. No se le carga tan rapidillo. Cuidado que lo tienes justo en la cuesta, eh. Sí, sí, sí tengo las pifas, bro. Buena. Me tiro. He pegado ulti, eh. Tengo a las pifas, bro. He matado dos ya. Cuidado la piña esa que no puedo encontrar. Aaaaah. Aaaaah. Oye, esto está rotísimo, eh. Es que se viene diciembre, que va a haber CPM bueno. Me da mucho asco jugar con la FIFA. Ya está con la x3. Hola, Mauro. Ese no sé quién es el que... El Alfonsito. El Alfonsito la lleva un montón. Es que está con la x3. Mira lo que he hecho. Llevo sin baterías. ¿Queréis? Yo llevo tres. Y es como... No, yo voy bien. Es como si fuera a Rampart, por así decirlo. Me quedo parado... Y la ulti era Rampart. Ta, 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 ta. Main sale la llave. Vamos a ver. Eh... Uff. Casi troleo. Casi troleo. Puedes saber. Se escucha disparos, de hecho, por aquí, por la derecha, eh. Muy, muy lejos. Tío, esta parte es muy buena. Hay mucho loot y la gente nunca lo lootea. Bueno, pero te pueden hacer 57 partes. Ya. Es que el problema de esta parte es que conecta con muchas partes diferentes. Sí. Que conecta con las cañerías esas extrañas. Con las cloacas. Está aquí enfrente, aquí enfrente mía, aquí enfrente mía, eh. Spitfire. Bueno, bueno la que me han dado. ¡Oh, no! Spitfire, Spitfire, Spitfire. Una bala grind. Ponte portalillo para atrás y dos. Sí, sí. Le quitan 100 a otra, eh. Se ha dejado a los dos reventados. Pongo portalillo y le cura a Sina. Cúrate tú primero, eh. Tíralo, tíralo, tíralo. No, no. Vente, 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 vente. Sin problema. Esto no te dolerá. Aguana. Recargando escudos. Estos van a pushear como macacos, eh. No, porque les ha quitado 100 a 2. Si el culo le mata a uno, estarán muy, muy tocados, eh. Vale, vale. No parecían malos, eh. No, no, no son malos. Se están pegando. Pero se pega otro equipo. Ahora, 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 sí, sí. Vamos, vamos, vamos del tirón. Y, y tan del tirón, mira. Muerto uno. Qué asco me da la rampar. Rota la rampar. No vale, yo voy por aquí, eh. No sé vosotros. Segurando. Si me aguantáis, me cuelo, eh. Habría que pushear, eh. He no quedado la lifeline. Ah, pues ya. Muerta la rampar. Un enemigo ha sido derribado. Tienes uno ahí. Rota, Inman. Rota, rota. Vaya KS. No, no, no. Está bien. Lo tengo que curar. Vale, mínimo dos. Tienen la cobre de la rampar, eh. Detrás. Bueno, pulsea. Le reviento, le reviento. Le deja una bala, le deja una bala. Lo están, eh. Se ha quedado detrás del simonistro. Se ha quedado. Ya te he quedado más proto las balas. Np, np. Tengo picao por mi, volado justo. Se ha puesto plancha, se ha ido para atrás. Se ha quedado. Proto. Me matan, me matan. Pero bueno, me queda pillado la puta escalera. No, toma, cruza con eso. Sí, sí, sí. Se ha quedado el otro. Aguantar, aguantar. No tengo munición. Sí, sí, resear, resear. Me he tropeado batería y aguanto. Tengo el pixel. Eso. ¿Estás pirando con un coche o qué es eso? No, yo creo que se han metido en el túnel de la muerte este. ¿Hola? Esa mochila morilla. Ah, ya está cerrando. Y cierra, cierra. Voy, voy. Recargando. Ay, chichis. Ay, chichis. Buenir. ¡Fifo! 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 La verdad. Desde que la he cogido en el suelo he dicho, venga, la voy a llevar a una por tres así de jaja, pues me lo he pasado a un pa. ¡Ay, no! Que buena. O sea, que partía matron tú. Lo randonado ha sido el que mataba a los de Cuenca. Eso ha sido súper random.